muy buena gente bueno pues estamos en irracin y hoy tengo muchas ganas de probar una cosa mucho entonces digo mira voy a probarlo y así hago vídeos y es la última actualización que hizo irracin hizo una variación en el ffb para convertirlo a 360 hercios que es una cosa que iban a poner hace muchísimos muchísimos años porque ya lo hacía una aplicación externa se llamaba el ir ffb los que lleváis más tiempo en el canal ya hice un vídeo hace muchísimo tiempo y daba una mejora al ffb increíble pero bueno ya ahora lo que han hecho es nativo es decir ya es directamente en la aplicación de irracin y bueno vamos a compararlo a ver si si va mejor o peor es decir yo siempre lo he puesto el r y rfcb y la verdad que a mí me ha ido muy 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 bien vale esto es en simocube 2 vale en simocube 2 tanto sport como pro en las otras porque lo digo porque al final del vídeo lo que voy a hacer os voy a dar unas pantallas de cómo activarlo que no es muy difícil es bajar la actualización 20 24.3 y mirar un parámetro o los parámetros voy a dejar los parámetros que donde yo tengo vamos el setting que yo tengo vale tengo un par de setting con lo voy a poner uno me lo bajé de dan suzuki de 360 y otro que me la pasa mi amigo en esto alias el niño el viento recordarlo jajaja y entonces os lo pondré al final del vídeo vale por si alguno lo tiene lo quiere poner vale os enseñaré las explicaciones de ponerlo pero escucha que tardan nada y menos y la verdad que dio por lo que yo escuchado que no lo proba todavía pero vamos a probar ahora va de puta madre vamos a compararlo con la aplicación external y rfcb vale viendo eso que voy a ponerlo al final con nada vamos a darle y vamos a comprobar esto que es una cosa para mí muy importante las sensaciones al volante sobre todo una de las cosas que para mí racing estaba bajo y con eso entonces vamos a ver primero va muy tranquilo viendo superficie que parece que es una tontería pero ahí es donde tú vas comprobando todo lo que va haciendo el volante no mira pues aquí por la línea por ejemplo de la carretera ya no es no es plana o que antes no es que fuera plana pero la información te la daba mucho mucho menos tío a ver no tiene nada que ver no tiene nada que ver tío del ir cfb puede ser parecido esto hay que comprobarlo más pero si tiene las sensaciones es 10.000 veces si no has tenido el irc en tu vida esto lo vas a notar una barbaridad escucha pero una barbaridad para comprar con el irc hay que dar más y la vez la diferencia patio se nota todas las superficies tío y lo que es lo de la carretera la dureza me gusta mucho la dureza también los parámetros quizás han influido porque son diferentes a los que yo tenía y me gusta mucho la fuerza que ejerce sabe por lo menos en este coche ya veremos en los demás me va tirando así y aquí aquí se nota muchísimo este cambio mira que tenemos un montón de esto mira aquí por ejemplo a ver mira qué guay donde se nos da mucho el césped césped las imperfecciones velas estas imperfecciones un montón lo que sí estoy viendo a ver los pianos porque estos pianos son los ve a ver si es en este no tendría que dar si hay ahí lo noto como os puedo decir pero eso puede ser parámetros de irracin mira ver estos son los típicos pionitos chicos de papá 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 pues yo noto como pack 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 es decir como sí me falta información ahí pero no creo no creo que sea de lo del programa es más de de algún parámetro de irracin eso ya lo tendré que mirar a ver sabéis es como que de cada dos solo me da uno sabe no sé si me explico bien con eso no pero estos cambios de superficie ve que ahí tenemos tres superficies diferentes lo noto todo tío y la dureza la dureza es increíble de lo que es la carretera el el neumático digo no todo está más el neumático no escucha ojito es ojito como como va esto tío en serio por lo menos con este coche y esto ahora vamos a darle un poquito a ver qué tal a ver esto como me sale tío me gusta me da muy 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 las sensaciones de verdad me gusta muchísimo el cambio el cambio es brutal de verdad si no habéis si no habéis probado el ir ffb como pongáis esto en el simocube os va a algo tío que yo creo que vamos el que tenga simocube y no ha puesto ni gracia en el ir ffb había algunos y ahora te dicen que es maravilloso mira yo no te voy a decir que no sea mejor porque obviamente la opción de tenerlo o que sean iguales sólo con la opción de tenerlo integrado ni racing ya es preferible vale pero las típicas personas que decían no es que tiene latencia 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 que hablan de latencia es decir 0.0029 eso es latencia ahora tiene en vez de 29 16 eso es latencia latencia es algo que tú vas a notar algo de entre 34 medio segundo pues tú puedes notarlo pero la latencia de un programa de 0 29 que me está que me es que tontería son esas tío de verdad que hay cada uno tío son para que son del grupo de 24 fotogramas por segundo más no ve los humanos pues esos son son del mismo 10 es decir fijarse la latencia entonces quien ha dicho que tenemos nosotros la atención al frenar sabe lo que tarda un humano entre que ve una un peligro entre que lo analiza y pisa el freno es un segundo un segundo mil milisegundos fijarse lo que te estoy diciendo imagínate 29 es decir eso es lo que tarda en por ejemplo imagínate el piano no un piano ya los 29 milisegundos te da la información al volante fijarse lo que es y eso dicen que es la tensión que es tontería igual que ahora vamos es que ahora como digan que también con 16 que es lo mismo vamos a ver 29 16 no es que es la mitad el doble de un céntimo son dos y no eres millonario te digo no es que el doble no doble depende de lo que sea vale pues 16 milisegundos 29 en el segundo es una mierda esas son eso es prácticamente indaprecio es que no lo puedes ni apreciar ya te lo digo yo que no lo aprecia que no es una cosa para que la gente exageraba no es que cuando con un piano al rato te da la información los típicos así que ni lo han probado son poca chancla es que mucho poca chancla tío las cosas hay que probarlas las pruebas y si te gusta o no te gusta pues ya depende de cada persona pero sin sin eso es ver ver un número no yo es que sólo voy a anotar tío es que tiene una latencia la atención a la vida tiene todo cualquier cosa tiene un cualquier cosa incluso te diría que entre que que te dan todos los datos de irracis lo coge no sé qué los números de aquí pues todos tienen la vida la atención lo que para qué que la atención es una cosa que se nota o una cosa que no se nota me acuerdo yo lo que era la latencia en los volantes antiguamente que tú lo ponías en pantalla y hostia tú doblaba y después el rato iba el volante doblado vale pero hoy en día es inapreciable cuando una cosa está inapreciable y estamos hablando de milisegundos pero bajos no 400 milisegundos que es casi medio segundo no no estamos hablando de 16 20 eso es tontería tontería yo siempre lo dicho que yo como mejor se aprende no es leyendo no es leo esto no no pruébalo tío el por qué yo me acuerdo de eso me decía mucho mi padre tío siempre te la pregunta de por qué porque me es una cosa que otra pruébalo tú sabes lo que te digo ostia dios es tan sencillo para que hay gente que se las da de probar cosas y lo único que ha hecho es leer no he leído que una pantalla de olé es mejor que una de esas y no la has probado si tienes la oportunidad pruébalo y saca tus propias conclusiones estás seguro pero hay veces que te hablan como que ellos saben o han probado cosas para mí me han discutido no es que la olé tampoco es tan bueno pero tengo tengo lea he tenido y ps he tenido de todos digo que me estás contando pero te digo pruébalo pues sé que te guste más o no pero otra cosa es que no que no esté bien y ya estamos a lo mejor de probar cosas que a lo mejor valen dinero que ya esto pero por ejemplo hostia es me acuerdo en una época que había simuladores en un tiempo que iban mejor con poniéndole la sincronización vertical que no por fallos del juego lo que sea pero tío escúchame es que iba más estable tío iba más estable el juego prueba no es que la sincronización vertical he leído que tiene retardo no pero escúchame vamos a ver si te está diciendo gente que que es mejor y otros peor pruébalo por ti mismo pruébalo y esto es igual es decir yo te puedo decir que para mí esto yo creo que está por encima del IRFB pero por la vuelta que me estoy dando a mí me dan muy 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 buenas sensaciones y aparte la comodidad pero nunca te voy a decir que tiene el otro tiene más tiene latencia sabes y yo lo estoy probando pero lo que a mí me guste más no quiere decir que a otro le guste más otro mejor lo ponemos y dice hostia escucha pues a mí el IRFB me gusta más porque yo también depende de cada persona y de gusto yo puedo decir lo que yo he probado lo que a mí me gusta lo mismo coincidimos o lo mismo no coincidimos pero escucha seguimos siendo amigos vale porque a día de hoy la gente me doy cuenta que es o piensas como yo o eres mi enemigo tío es increíble ya llega un momento que yo flipo digo la gente tío me gusta el color rojo rojo a mí no me gusta el rojo tío te odio ha llegado a una manera de su normalidad en este en este planeta en muchos aspectos que es increíble tío es decir no llega un momento que dar tu opinión hostia tú tienes o te puede costar la vida tío pero vamos que yo lo voy a seguir dando que escucha que yo tengo un capote que flipa yo no me complico yo de mi opinión ya después cada uno que haga pero sí que os digo que yo siempre siempre es desde siempre y yo yo quiero comprar muy buen arte que me recomiendo yo te digo lo que yo haría pero hostia escucha mírate otras personas también a veces que harían y lo que más creas tú que más te va a convenir a ti cógelo directamente al final es así es buscar lo que más lo que más te se te dé a ti pero bueno mira vamos a otra vuelta un poquito más de esto ve a mí es lo único que falta por todo lo demás lo que son las ruedas lo noto un huevazo tío en serio lo noto muchísimo tío me da me da muy 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 buenas sensaciones tío este estos parámetros con con la nueva actualización tío por lo menos en este coche ya probaremos en otro pero en este coche va brutal que este coche o el coche una maravilla dio el 9 9 2 el gt 3 r para de fábula tío y me falta esta información esa es la única información o aquí los otras y lo cambiaron porque ante aquí era una sangría aquí muy bien tío no está escucha me da mucha 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 información he estado con esto gana mucho y racing ya lo digo yo está muy guay tío serio ahora recordar al final del vídeo os voy a decir como lo he hecho yo escucha no tardas nada nada te baja la actualización la pone yo he tenido que yo ya no había actualizado desde hacía un año y pico dos años algo así un paso de tío que no actualizaba a dios y bueno ya me ha metido también el firmware todos pero vamos papá le vas al programa te lo hace todo y ya está os voy a dar los parámetros y en info donde te sale cuando se activa porque se activa cuando arrancas y racing cuando tú arrancas y racing automáticamente se se arranca esa información para que estés seguro de que te lo está funcionando pero vamos no vas a tener ningún tipo de problema y la sensación es buenísima buenísima recomendado en vez de ir ffb pues sí porque me está dando creo que las mismas sensaciones incluso mejores pero ya lo tienes integrado sabe ya lo tienes integrado entonces no tienes que estar con una aplicación externa donde aparte los únicos parámetros que tienes que tocar en vez del parámetro ese sólo es de la del simocube sabes no tienes que estar tocando dos parámetros sino uno entonces sí o sí a los que esté utilizando ir ffb en en esto en simocube directamente hacer hacerlo de la actualización porque vaya vaya a ganar en en comodidad y las sensaciones son tremendas tremendas había que probar más coches pero por lo menos lo que yo he probado aquí escucha me ha encantado tío me da muy buenas sensaciones en todo ya no sólo superficie sino en fuerza en todo no tomar las ruedas no te un montón de cosas recomendable así que nada gente lo dicho ahora os voy a hacer un pequeño de esto de pantalla un pequeño vídeo de cómo se instala todo esto pero es muy sencillo y nada más gente espero que os haya gustado y nos vemos pronto vale pues estamos en la aplicación de simocube como veis arriba tengo la última actualización que es la 2024.3 va a ir entre la página de simocube y os descargáis tanto para las pro como para las por de simocube vale nada os bajáis y está ahí el programa y lo mismo actualizará también la base el firmware ya depende de todo eso vale antes de enseñaros los profiles vale vamos a info vale y si vosotros arrancáis el simulador vale os tiene que poner esto devalue cero instant secure forcenable y este data rate ffb vale esto lo importante cuando arrancáis y rafing o sale esto directamente vale ahora veis que yo tengo y rafing por aquí instalado ves el hit data rate quito el rafing y se quita eso vale para estar seguro de que ha entrado vamos a ver lo comprobamos una vez ya después ya está de que está bien actualizado y que te lo pilla vale lo comprobáis una vez y si os sale ese mensaje de hit de torque ffb listo ya lo tenéis todo y ahora vamos a los profiles vale o yo voy a enseñar el profil que me ha pasado amigo ernesto vale ahora lo voy a bajar cuidado con las por y por la pro yo como tengo la pro me da 25 como un nieto en metro si tenéis las por os dará 17,5 pero todo lo demás es igual comprobarlo porque el amigo ernesto tiene también la las por sabe yo tengo la pro y a mí a mí estos parámetros me van muy bien vale voy bajando poco a poco si no paráis y lo ponéis y aquí hay unos parámetros que no hacerle mucho caso que son estos de aquí ves que pone menos 24,5 y todo olvidarse está filtro de sable es decir no valen los valores de aquí entonces lo tendréis como apagado como otros valores pero no hacerle caso con que tendréis el filtro de sable ya está es decir podéis modificarlo pero tenéis que activarlo después desactivar una tontería vamos a ver filtro de sable olvidarse de este parámetro del otro vale seguimos por abajo vale y ya está aquí algún parámetro para lo que yo os he dicho de los pianos de los saltos de los pianos algún parámetro ahora que toca aquí ya miraré a ver si me puede ayudar alguien porque y yo no no lo sé cómo cómo será no me falta eso nada más que he notado por todo lo demás que yo una maravilla tío y ya está por ejemplo mira yo me he descargado también el de dan suzuque y el de daniel morac vale que son de 360 hercios y yo no he notado una diferencia tío yo con este que es con el que he hecho las pruebas que vosotros habéis visto a mí me va fenomenal te me da fenomenal entonces este el que voy a utilizar a mí me ha dado muy 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 buenas sensaciones y ya está no tiene más fijarse que es muy sencillo lo dicho lo siento en otras bases no tengo ni idea cómo serán o si lo tienen implementado en en los software de farate de moza de act de los que sea la verdad no lo sé sinceramente yo os puedo dar información de lo que tengo que es sismo cube y lo demás pues bueno oye si sacan la información de ponerlo en 360 pues muy recomendable buscar la información por ello que se fanate de de y racing 360 hercios coño con que pongáis en google información nos dará lo mismo hay que hacerlo o lo viene ya viene automatizado no lo sé eso ya tenéis que buscar a vosotros la información y listo que está muy recomendable la gente de sismo cube que hagan esto sencillo si tenéis alguna duda dejarlo en la cajita de los comentarios y si puedo respondo si no algún compañero seguro que os vea la pregunta y si os puedo ayudar o va a ayudar y nada más gente de verdad espero que os haya gustado y nos vemos pronto